Tengo mucha idea de metal extremo, a ver si te voy a dar una sección al respecto, Juan. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues hay que estudiar más metal extremo, tío. Tú has elegido este tema de los Cannibal Chords. Sí, para llamar la atención. Tenemos al otro lado del auricular al señor Juan Abarca. ¡Bravo! ¡Madre mía! El cantante de los Mamaladilla. María, Tuma y Sigue este nuevo álbum de Mamaladilla, que retoma un poco la senda. Bueno, es el cuarto disco con Abel del Fresno y con Sergio, Sergio González Fernández. Sí, sí. Me lo sé todo, es que me lo sé todo. Con esta formación que es la definitiva de Mamaladilla, creo yo ya, porque Abel es muy fan y Sergio es muy majo. Yo espero que dure mucho, sí. Y además veo buenas muestras de que están durando, van a durar. Y la formación, sí, es para acabar con ella. Y es un tema conectado, un tema conectado con vuestros anotes, Jebo del Reno Renardo. Buenas noches, bienvenido a Mis Ruedes El Rock. Hola, ¿qué pasa chavalada? Oye, te digo bienvenido a Mis Ruedes El Rock porque el programa es nuevo. ¿Cómo que es nuevo? Sí, bueno, llevamos toda la vida pero hemos cambiado el tono. Lavado con Perlán. Sí, lavado con Perlán. No ves que estoy más dicharachero. Nuevo hace 15 años. No ves que estoy, que me muevo, que he puesto hasta Twitch. Esto está sonando en directo en Twitch pero solo sale en Mijeto. Espera que cambio, aquí pongo el Reno y mamá la diría. Bueno, ¿vosotros de qué os conocéis? Saludaros. Confraternizad. Bueno, por favor, nos has juntado aquí. Tú lo sabías, Jebo. Buenas noches. Jebo, sí. Buenas noches, buenas noches. A mí me pillan de vacaciones ahí en el Pirineo. Y le dije, no sé si tendré cobertura ni nada. Pero es un liante y me lió. Y dijo, oye, venga, que eliges un tema. Y os conocéis. Y yo, bueno, pues hemos coincidido algunas veces. Y tenemos un grupo de WhatsApp de MassAps. Y bueno, pues ahí soltamos chorradas que se nos ocurren. Bernardo, esta tarde he visto cómo se va a llamar vuestro próximo disco del cual estáis pues grabando el primer videoclip. Habéis grabado el primer videoclip de lo puto peor. Y que se viene pues ya mismo en noviembre, ¿no? Así es, sí. No me equivoco o que ando muy mal de memoria. El 5 de noviembre sale el single, videoclip. Bueno, videoclip. La gente no se espere algo así de Hollywood a nuestro estilo. Nos ha costado 78 euros, no te digo más. Y dos semanas después sale el disco entero a través de Maldito Literal. Entonces, a ver si hacemos un popurrí de esos así de... En el que están Leonard Cohen, Halloween, Ister, Michael Phil, Ghost, no sé. Es que ahí es muy variopinto ahí de todo. Van Halen, no sé. Ya estás contando.